Y este tipo malo, con sentido Como ella baila, si me gusta a mi Como ella baila, si me gusta a mi No baila sabrosa, y no baila así No baila sabrosa, y no baila así A que no lo baila, como baila ella A que no lo baila, como baila ella No baila pa' atrás, baila de libertad No baila pa' atrás Un, dos, tres, tres, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres Un, dos, tres, tres ¡Bajreo! ¡Qué libertad, chaval! ¡Mía! Dame de su mami, dame de su chula Dame de su mami, dame de su chula Que quiero probar de tu sabrosura Que quiero probar de tu sabrosura A que no lo baila, como baila ella A que no lo baila, como baila ella No baila pa' atrás Baila de libertad, no baila pa' atrás ¡Bajreo! Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Bajreo! ¡Fan, dos, tres! ¡Fan, dos, tres! ¡Bajreo! ¡Fan, dos, tres! 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 Dame de su chula, dame de su bambi, dame de su chula Que quiero probar de tu sabrosura, que quiero probar de tu sabrosura A que solo baila, como baila ella, a que solo baila, como baila ella No baila patrán, baila de rinanza, no baila patrán Un, dos, tres, patrán, baila patrán 1,2,3,1,2,3, 1,2,3, 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 1